Puntos y Contrapuntos presenta Ni de más ni de menos Con el neumólogo Jorge Arturo Cisneros Los principales síntomas respiratorios son falta de aire, dolor cuando respiras, sensación de arrojar mocos sobre todo por la nariz Pero el más importante seguramente es la tos La tos no necesariamente es un síntoma respiratorio Y la tos es un mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo para ayudarnos a que el equilibrio sobre todo de los pulmones y de los bronquios esté mejor Este fenómeno, esta actividad que es la tos, que es un mecanismo de defensa Generalmente proviene de una serie de estímulos que están haciendo que nuestra vía aérea se cierre Y de manera brusca se abra desalojando aire del interior con todas las impurezas que pueda haber en su entorno De aquí, que no siempre quitar la tos es la mejor opción La tos es pues un fenómeno que tenemos que tratar dependiendo del origen que la causa Hay aproximadamente 12 lugares que te pueden estar estimulando y que te pueden producir tos Entre ellos puede estar en el estómago, puede estar en los bronquios, puede estar en la pleura En ocasiones hasta en el corazón o incluso hay tos psicógena que tiene que ver con estimulación fundamentalmente en el cerebro Por eso es importante que al presentar este síntoma y sobre todo crónico Asistas con tu médico de confianza para que te realice una serie de exámenes de una historia clínica Que te pueda identificar este síntoma y ayudarte con el mismo Ni de más ni de menos, cuidar nuestra salud es lo más importante Puntos y Contrapuntos Presento Ni de más ni de menos Con el neumólogo Jorge Arturo Cisneros Ni de más ni de menos